Estrategias de Sei Banco Por Somoza Music Presenta ¿Tú eres Juan Telesforo o no? Sebastián Sebastián, Juan Sebastián Juan Sebastián, te lo juro Dice Don Rámbaro que tiene un primo Casiano Ah caray Casiano Ay hijo, pero se cambió el nombre Porque pues le echaban una carrilla en la escuela No imagina Se llama Próculo 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 no, lleva acento Próculo No va A ver, vuelve a poner la entrada de Somoza Music Por aquí no pasó nada Le deberían decir por el apellido Arrancamos Un saludo con mucho gusto a mi querido Juan Musi Bienvenido Se hizo Juan Sebastián Por favor ¿Cómo estás Fernanda? Me almureó, ¿verdad? No, bueno Nos puso una revolcada Una revolcada Con acento o sin acento De lo lindo Qué gusto saludarte Me da mucho gusto Igualmente Fer Escucharte aquí en ¿Qué tal Fernanda? Por parte de Sei Somoza Music Es un honor aprender A ver ¿Cómo podemos invertir nuestro dinero? Me van a decir muchos Fer Yo ya tengo inversiones ¿Por qué las voy a mover? ¿Qué me dan ellos? Que yo no tengo acá Esa es una Sí Otros Pues yo he estado siempre con bancos Ahora, Sei es un banco Pero que también tiene este servicio Con Somoza Musi Claro, el banco no lo usamos Para Como la estrategia de inversión El banco es un brazo Dentro del grupo financiero Sei estrategias Es el brazo De las inversiones Dentro del grupo Entonces Me encanta Me encanta tu pregunta Te digo Yo creo que hay muchos factores Podría yo empezar Por decirte La experiencia El nombre El prestigio Manuel Somoza Que es una institución En este tema Es más Manolo El año entrante Cumple 50 años Trabajando en el medio financiero Yo dudo Que haya alguien Bueno Igual es Eifer Pero pocos Que estén en activo Con 50 años de experiencia En el medio Yo lo dudo La verdad Pues Mira Creo conocer A la mayor parte Y no Si Porque conoces Y me consta Muchos de su generación Si De la gente Pepe Madariaga Por ejemplo Pero ya no están en activo Ya está la familia De Pepe Los hijos Los nietos Que son Extraordinarios Pero no En activo Manuel Somoza Si Te digo 50 años Entonces yo creo que Ese es un tema Súper importante Toda esa Experiencia Y toda esa trayectoria Evidentemente Aportando a nuestro negocio En segundo lugar Pues la verdad Que somos pioneros De muchas cosas En este modelo De negocio Pero déjame decirte Una Es El tema De poder manejar De manera dinámica Tu dinero Y queríamos Ya participar contigo Y llamarle a esta sección Desde el comité De inversiones De Somoza Musi ¿Qué quiere decir esto De desde el comité? Nosotros nos reunimos Todas las semanas Todos los lunes Para tomar decisiones De cómo mover Las inversiones De nuestros accionistas Del banco Y de nuestros clientes O sea Se mueven en exactamente La misma dirección Esa es otra ventaja ¿No? O sea Lo que creemos Que es bueno Para nuestra compañía Madre En este caso El banco Y lo que creemos Que es bueno Para nuestros accionistas Desde luego Es bueno para nuestros clientes Todo el mundo Está invertido Exactamente De la misma forma No hay diferencia En la selección De qué vas a invertir ¿Qué quiere decir Que tenemos estrategias Dinámicas Que constantemente Estamos cambiando De acuerdo a lo que es Más conveniente Tú como cliente Me dices Juan Te voy a confiar Mi dinero Y nada más El 15% Lo puedes poner En acciones Ni un peso más Del 15% Entonces Yo ya con eso Fer Me autorizas Para yo tomar Decisiones En ese marco Tan acotado En el que no puedo Comprar un quinto Más de 15% Pero el 85% Yo decido En qué bonos invierto Si invierto en pesos Si invierto en dólares Bonos del tesoro Norteamericanos No compro deuda corporativa Porque la deuda corporativa Tiene su riesgo Y en el 15% Otra ventaja Que tenemos nosotros Es que somos Una plataforma global No quiere decir Que invierto en acciones De la bolsa mexicana De valores Si me gusta La bolsa mexicana De valores Que entre paréntesis No me gusta Y no nos ha gustado México en los últimos años Compro acciones De mercados En Estados Unidos Y de mercados globales Entonces ¿Qué está viendo Hoy el comité De inversiones De Somos Amos Y cómo está Gestionando Las inversiones El comité De nuestros clientes Estamos manejando Prácticamente Un 70% En pesos 30% En dólares Estamos manejando La parte que estamos Haciendo en bolsas La estamos manejando En Estados Unidos En sectores De Estados Unidos De la economía Que nos gustan Y que no les afecta A los norteamericanos Tener un dólar fuerte Y son sectores Que no están sufriendo Por la fortaleza Del dólar En segundo lugar Nos gusta Europa Estamos invirtiendo Muy fuerte en Europa Y dentro de Europa Lo que más nos gusta Es Alemania ¿Qué está viendo El comité De Somos Amos Y que lo que nos gusta En Europa Y en Alemania Lo estamos comprando En dólar norteamericano Para no tener La digamos Exposición al euro O el tema De que lo que ganamos En Europa Nos lo quite La devaluación Del propio euro Que el euro También se está devaluando Como el resto De las monedas Frente al dólar Y en tercer lugar Nos gusta en Asia Nos gusta mucho Japón ¿No? Y así como te estoy Platicando lo que nos gusta Y cómo están invertidos Nuestros clientes También te digo Qué no nos gusta Y de qué estamos Alejados completamente Ahorita Estamos tratando De no invertir Prácticamente nada En mercados emergentes Porque en esta Situación actual En la que estamos viviendo En donde la mayor Fuerte de incertidumbre Proviene De qué va a ser La reserva federal De si va o no A crecer menos China Y ahora Un nuevo escándalo Que se pues Este En de Volkswagen ¿No? Pues resulta Que estamos Completamente alejados De inversiones De mayor riesgo Fuera de mercados Emergentes ¿Quiénes son emergentes? China Brasil Rusia India Nosotros Nosotros ¿No? Turquía Sudáfrica Digo son ejemplos De países que tienen Finanzas públicas Sanas Pero pues que son Economías emergentes Y desde luego Pues que tampoco Estamos comprando Riesgos de invertir En otras monedas Distintas a las que Conocemos su comportamiento ¿No? Entonces A mí me encantaría Venir todas las semanas Independientemente De hablar del tema Que tenemos que hablar Y lo que se está diciendo En los mercados Y demás Compartir con tu auditorio ¿Qué estamos viendo Como comité de inversiones? ¿En dónde estamos poniendo El dinero de nuestros clientes? Porque siempre hay oportunidades Si tú estás en un banco Invertido en pesos En un pagaré Pues tu única fuente De rendimiento Es el porcentaje De rendimiento Que te va a dar Ese pagaré Y lo tienes en pesos Si estás en una casa De bolsa Y tu asesor Nada más Te está manejando En la bolsa Mexicana de valores Pues estarás condenado A ver cuándo Despierta La bolsa mexicana Y cuándo despiertan Esas acciones De la bolsa En cambio Pues con nosotros Estás en una plataforma Global En donde muchas cosas Son fuentes De rendimiento El propio dólar Ha sido una fuente De rendimiento ¿Por qué? Porque se ha fortalecido Contra el peso Entonces todo lo que hemos Comprado en dólares Nosotros Se ha traducido En rendimiento Las bolsas norteamericanas Y las bolsas europeas También Déjame concluir Nada más diciéndote Esta selección de activos Y estas estrategias A nosotros Nos han dado Estos son rendimientos brutos Y son de los últimos 12 meses A nuestros clientes Conservadores El 4.56 A nuestros clientes Muy bien Sí Oye Ahí está Conservador Súper conservador Súper conservador Súper patrimonial Déjame decirte Que los tres perfiles Son muy patrimoniales Porque nosotros No especulamos Con el patrimonio De las personas En segundo lugar El moderado Lleva el 6.50 También últimos 12 meses Y en el agresivo Llevamos 7.96% También últimos 12 meses ¿No? Entonces No sé si te gusta la idea Pero yo creo que está padre Que Manuel y yo Vengamos aquí a platicarte Como comité ¿Dónde está? O sea Así la vemos Y así estamos poniendo El dinero de nuestros clientes No es solo una visión ¿No? No, no Lo estamos aterrizando En la realidad Con los clientes Que además Tienen muchísimos No se imaginan La cantidad de clientes Tienen muchos lugares En la República Mexicana Que los representan Sí Se hizo Mosa Musi Sí, tenemos ya Ocho sucursales Entren a la página Por favor Para que puedan ver Dónde están esas sucursales Rendimientos, portafolios Todo Ya menos Evidentemente De lo que se trata Es de tener un acercamiento Personal, Fer Ya estamos manejando Cerca de 4 mil millones De pesos En bajo administración Ya es una cantidad Bien importante Y pues el Twitter Como siempre La invitación A que nos sigan Por Twitter Nos pregunten Por el Twitter Interactuemos Por esa vía En arroba C y Somos Amusi Gracias mi querido Me dejas dar un par De teléfonos Sí, por favor Si eres tan amable Porque sí Nos llaman mucho De tu programa Y creo que vale la pena 01800 890 3834 Del interior 01800 890 3834 Y en el DF Yare Metropolitana 1100 1586 1100 1586 ¿La ves mejor Ahora Que las semanas Pasadas? No, la verdad no La verdad no la veo Muy distinta De como estábamos Hace dos o tres semanas Las mismas fuentes De incertidumbre Siguen siéndolo O sea, no No veo más claro Concretamente Te voy a decir Las tres Así rapiditas La FED En Estados Unidos Que se sigue especulando Mucho Cuando va a actuar Eso no está claro Todavía Si es en octubre O es en diciembre China No está claro Si todavía Se va a seguir Contrayendo Aún más Esa economía Ese es un gran tema Y ahí está Y no ha mejorado Y tercero Y último El tema De los precios Del petróleo En una economía Como la nuestra En donde somos Muy sensibles Tampoco está claro Que ya hayan tocado piso Arroba CI Somos Amusi Hoy vamos Por 200 más Sigamos la cuenta Para estar informados Volvemos Estrategias de CI Banjo Por Somos Amusi Presentó Abrejus Abrejus ¿Qué? Abrejus